diferente. Por el clima que se generó, amén de esto, me da como energía, me da como motivación. La verdad que, bueno, está bueno y es como decía Juli, está bueno porque se genera un nerviosismo en participar de un programa, de un set televisivo, no es fácil, más allá de que el conocimiento quizás vos lo tenés, lo tenías, pero a veces los nervios juegan un papel en contra. Sí, ni hablar, ni hablar, eso es fundamental, por eso nosotros con una chica dijimos pasarla lo mejor posible, ahí que la conocí en el programa, pasarla lo mejor posible, disfrutar, demostrar lo que sabemos y si no lo sabemos no frustrarnos porque al fin y al cabo es para cualquiera, es cultura general de verdad. ¿Se cortó? Ah, sí te escuchamos, dale, sí, decías Juan que es cultura general y que se habían puesto de acuerdo con esta chica. Sí, a divertirnos, es la base del programa igual, porque al fin y al cabo es un programa de entretenimiento, hay que divertirse, hay que interactuar con Guido y eso es lo más lindo, que todos ven el resultado o el millón de pesos, pero yo vi como el proceso y haber llegado al final, de verdad, ya era un logro para mí. Contanos, Juan, ¿cómo fue esto? ¿Cómo te anotaste? Porque esto es grabado, obviamente, se grabó la semana pasada, la semana anterior, contanos un poco. Mi hermana me anotó, sin saber, sin saber, viste, uno se anota a... Sí, sin creer que lo van a llamar, digamos. Y a mí, ella le puso mi número, se comunicaron conmigo, me mandaron un WhatsApp, yo al principio pensé que era mentira, pero cuando al otro día me llamaron, me mandaron un mensaje y el otro día te vamos a llamar, me llamaron y me preguntaron cuándo podía ir. Y yo le dije que tenía que ir a Buenos Aires porque tenía que hacer unos trámites, entonces me dijeron, bueno, vení, nosotros te pasamos la dirección, tuve que ir con ropa elegante o también así estilo calle, por si pasaba la mañana o la tarde, pero sí, la experiencia en general, genial. Genial la producción, increíble, nos trataron genial. Ellos más o menos te dan una idea de la vestimenta que puedes usar para que quede con el programa, pero sí, muy profesionales todos. Y Juan, ¿les dan algún tipo de guía respecto a qué les van a preguntar o simplemente lo que quienes siguen el programa saben, que es literatura? Lo que pasa es que al no saber, al no saber cómo, en qué programa vas a estar, se hace medio difícil eso. Pero sí te dan más o menos los tópicos, los tópicos que van a ver, pero en mi caso había tres programas, entonces era casi inútil ponerse a estudiar porque puede ser cualquier cosa, aparte de lo de la música, la música es muy general. Así que estudiar antes es muy complicado y yo creo que poco factible, pero bueno. Sí, algunos lo harán a lo mejor, si los consideres. Exactamente. Yo fui a divertirme y a demostrarme. Yo en un momento del programa, digo que yo soy muy de salir segundo, entonces quería como demostrarme que podía salir primero, pero bueno, no se dio, la verdad. No se dio y estoy muy contento con eso también. No, realmente los que pudimos verlo, no tuviste ningún error hasta llegar a la final, digamos. Exactamente. La final me complicó mucho las preguntas de películas, yo soy una persona que veo muy pocas películas y menos de los Oscars, pero bueno, de deporte sé bastante, pero por eso cuando en la final quise elegir a Lieberman, la chica me dijo que no, por eso terminamos eligiendo a Nicole, porque yo tampoco quería elegir a Cameron porque no sabía de películas, entonces por eso se tomaba, todos me preguntaban, ¿por qué elegiste a Nicole? Y bueno, fue en el momento, uno va improvisando su estrategia de juego en el momento y no es fácil. No, sin duda. Igualmente se te vio muy seguro, te preguntaron para qué usarías el millón y dijiste que querés conocer el Mar Caribe. Sí, ahí se generó como un intrínfuge, el tema de que yo conozco el mar, pero conozco el mar de Chile, ¿no? Pero yo quería, o sea, quise explicar que quería un ambiente playa. Claro. Y pensó Guido, pensó que yo aproveché el viaje para conocer el mar también y se generó, pero como no se puede corregirlo, Guido, bueno, yo dejé, total, al fin y al cabo era irrelevante. Sí, sí, suma el show también, lo que la gente... Exactamente, exactamente. Eso es lo más importante del programa, crear como una empatía con Guido para que él te pueda preguntar y se genere un programa de entretenimiento que es el objetivo principal. Y hoy aparecés de nuevo, juntanos eso, Juan. Sí, hoy aparezco a las dos y media como finalista, pero porque ella cedió el espacio, me cedió el lugar, así que hoy aparezco de nuevo, así que lo pueden ver tranquilamente en el 13, a las dos y media. Y no nos podés anticipar nada, ¿o sí? No, no se puede, no se puede por el hecho, porque se quitaría la mística. Claro, sin duda, sin duda. Así que hoy dos y media de nuevo. Y contanos, ¿qué sensación tuviste después de que la gente empezó a ver? Es increíble cuando aparece, lo decíamos esta mañana, alguien de morteros en la televisión, en cualquier lugar que aparezca alguien de morteros. Inmediatamente las redes se llenan de gente que empieza a comentar la alegría, como una empatía, ¿no? ¿Qué sentiste vos? La verdad que fue increíble, yo pensé que se iba a generar algo, pero no tanto, me habló muchísima gente, mucha gente que tampoco, que yo conocí cuando fui a la facultad de Córdoba, conocí mucha gente de todo el país, me habló como gente de todo el país, que no lo podían creer, que estaban comiendo con la familia, y me terminaron viendo a mí. Y es más, los que sabían eran mis amigos más cercanos, que sabía que iba a salir. Yo traté de no publicarlo tanto, por una cuestión de, por mí, porque es como si toda mi vida fui el chivo expiatorio en todos los lugares que fui, entonces quería como sacarme un poquito de protagonismo, pero bueno, sabía muy poco y después, como que explotó, no sabía que se iba a generar esto, la verdad. No, buenísimo, buenísimo. Todos empezaron, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No dijeron mi apellido. Claro. Después ya cuando empezamos a verlo, uno por ahí tiene recuerdos de los chicos, cuando son chicos, cuando son grandes, ya no sabe quiénes son. Exactamente, exactamente. Mucho pasó, le preguntaban a mi mamá si era yo. Claro. Y bueno. Sí, tu mamá muy amablemente que atendió a todos. Mi decisión engorda un poco. Tu mamá que muy amablemente atendió a todos, Silvana Calaón, que es también muy conocida, tanto tu mamá como tu papá, ¿no? En la ciudad. Sí, sí. Sí, así que te identificaron enseguida, Juan. Estaba más contenta que yo. Sí. Pero bueno, fue una hermosa experiencia, la verdad. Independientemente del resultado, de la plata, porque al fin y al cabo, la plata es algo material y lo que importa es lo que se generó, que me divertí, que mis amigos se divirtieron mucho, muchos me dijeron cosas muy lindas, así que eso es lo más importante para mí. Bueno, excelente que te vengas con esa experiencia y bueno, hoy a las dos y media estaremos todos prendidos para ver qué pasó. Perfecto. Perfecto, sería un placer. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Juan Cruz Hortensi, que ayer estuvo, lo vio usted.